Hace algún tiempo que en este lugar donde los montes se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar vosotros se hace camino a la nubar, golpe a golpe Murió el poeta lejos del hogar, se encumió el polvo del país vecino y al alejarse le vieron llorar, caminando no hay camino se hace camino a la nubar, golpe a golpe Cuando el quilguero no puede cantar Cuando el poeta es un pelegrino Cuando de nada no sirve rezar Caminando no hay camino Se hace camino a la nubar, golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Del suave Sol Muchas gracias